Hey, 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 ¿cómo te encuentras? Espero estés muy bien al momento de llegar a este video, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches según aplique. El día de hoy aquí en The Fortress vamos a platicar un poquito acerca de Overwatch 2 y si bien es como aquellas juntas que pudieron haber sido correos, sí es un juego nuevo, muy entre comillas, pero a la vez se siente como una actualización. Esto no quiere decir que haya algo malo dentro del título, pero sí creo que si ya eres fanático de la franquicia desde antes, te va a seguir gustando. En cambio, si no lo eras, dudo mucho que Overwatch 2 haga algo para atraparte porque funciona casi idéntico a la primera entrega. El único cambio substancial o el cambio real es que ahora los equipos pasaron de 6 integrantes a 5, lo cual involucra que ya no vas a tener tantas opciones para poder ser atacante, para poder ser tanque o para poder ser soporte. De cualquier forma, no siempre se respetaba la configuración 2-2-2. Muchas veces los equipos iban hasta con 4 atacantes, un tanque y un healer. Entonces no es como que el tener uno menos obligue a cambiar las preferencias de las personas, pero sí se nota la ausencia de ese sexto jugador en algunas circunstancias de las partidas. Pero es una cuestión de reacostumbrarse. No es un cambio que rompa el juego, simplemente es una nueva manera de disfrutarlo. Otro de los cambios que tenemos son algunos reworks o cambios de habilidades para Oriza, para Moira, para Bastion, que tampoco es algo realmente nuevo. Ya habíamos tenido cambios de habilidades en Overwatch 1 con Mercy, con Hanzo, con Symmetra, con Torbion y demás. Así que vamos a ver exactamente cómo se juega Overwatch 2 con este gameplay mientras les sigo platicando acerca de mis impresiones. Como se los decía en el intro del video, la realidad es que no hay cambios substanciales más allá de la reducción de los equipos. De ahí el más se sigue jugando de la misma manera. Si hay nuevas modalidades de juegos, hay nuevos mapas y en esta beta en específico tuvimos dos nuevos personajes. Zorion, que entra en la categoría de daño, que tiene un rifle de rieles que dispara bastante bien y sus habilidades son muy cotorras. Al final les voy a dejar gameplay tanto de Zorion como de Junker Queen, que de hecho la estamos viendo ahorita en pantalla, pero también grabé otra partida más con Junker Queen que me gustó bastante cómo juega y ya entra en la categoría de tanque. Uno de los nuevos modos de juego involucra un amigo robot que tiene que empujar una plataforma a lo largo del mapa. Empieza a empujar a favor tuyo si estás cerca de él y por el contrario si el equipo enemigo está cerca de él empuja hacia el lado contrario. Tienes máximo avance o terminan la partida cuando llegues al tercer punto muy similar al payload, nada más que ahora el payload tiene cara de robot y tiene que ir empujando un objeto, pero funciona de manera bastante similar. Por el otro lado, el balance lo sentí un poco extraño porque justamente después de tantos años jugando Overwatch de manera casi diaria, te acostumbras demasiado al sistema y a cómo funcionan las partidas y obviamente cualquier cambio a un hábito de cinco años, pues se va a sentir extraño al inicio. Entonces tener equipos de cinco sí me hizo sentir un poco diferente, sobre todo cuando notas que no estás matando lo suficiente o que están muriendo muy rápido y necesitarías más healers, pero igual ya nadie puede ser healer porque tenemos un slot menos, entonces necesitas que ese slot lo ocupe un tanque. Entonces sí notas la ausencia, pero de nuevo va a ser una cuestión de reacomodarse. Generalmente yo juego solo, agarro el solo queue y me toque con quien me toque, no tengo mayor problema, pero si estaban ya muy organizados y tienen un equipo de seis personas, pues sí va a ser medio gandalla que ahora tengan que abrir a un compa porque los equipos son de cinco. Entonces ni modo, si tienen un equipo completo de seis se van a tener que turnar para que puedan seguir jugando todos juntos. De ahí el más, los mapas nuevos están interesantes, de nuevo no es que sean particularmente buenos o particularmente malos, simplemente se trata de que son diferentes. Entonces vamos a tener diferentes recovejos, diferentes atajos, diferentes rutas y obviamente puedes experimentar con las habilidades de los personajes. Personajes muy móviles como pueden ser Pharah, pues tienen diferentes opciones porque justamente tiene un jetpack. Personajes como Widowmaker, que tiene su gancho para llegar a puntos más altos, también puede darte una visión diferente acerca de los nuevos mapas, así como de los mapas antiguos. La beta solo tuvo el modo Quick Play, ya sea por roles, que es decir, solo puedes escoger personajes de esa categoría o el Quick Play abierto, donde puedes agarrar a cualquier personaje. Obviamente tienen nuevas skins para aprovechar esta nueva capa de pintura, que yo lo veo con esta metáfora muy sosa si quieren, pero así se siente, ¿no? Es como cuando durante cierta temporada te dejas el cabello largo y usas puros pants y sudaderas y de repente te dicen alístate que viene un evento importante, viene algo, entonces ok, y vas a la peluquería, te haces un corte y te pones un traje en lugar de tus pants. Sigue siendo la misma persona, pero te ves diferente y obviamente vas a ser percibido de diferente manera. Entonces no es como que el juego haya cambiado, solamente se ve diferente y se percibe un poquito diferente, pero el flujo de partidas sigue siendo lo mismo, el payload se sigue moviendo igual, defender la zona se sigue moviendo igual, siguen estando los mapas híbridos y después tenemos este nuevo modo de juego. Por ahí también se supone que va a venir ya una campaña PVE, que quiere decir jugador contra enemigo, es decir, vamos a pelear contra la inteligencia artificial, pero esta parte no estuvo disponible en el beta, desgraciadamente, que es lo que más curiosidad me da, porque ya el multiplayer llevamos mucho tiempo jugándolo, aún así yo lo sigo disfrutando, esta es una opinión muy particular, no la tienen que compartir ustedes, yo sé que Overwatch no es lo mismo hoy en día de lo que fue en su lanzamiento, pero yo le sigo teniendo un gran cariño, lo sigo disfrutando enormemente y lo sigo jugando. Y una de las grandes ventajas es que todo tu progreso no se va a perder, todas tus skins se transfieren a Overwatch 2, entonces no vas a empezar desde cero y la gran ventaja que tiene el título a partir de ahora es que va a ser free to play, entonces no tienes que gastar de más, no te están cobrando por una expansión, no te están cobrando por un simple update, el juego va a ser gratis. Lo que sí se me hizo medio extraño, que ya veremos cómo funciona ya en la práctica, es que Overwatch 1 va a desaparecer, ya solo va a existir la versión de Overwatch 2, entonces eso quizás pueda ser extraño, pero lo entiendo por el tema de servidores y para no tener la comunidad dividida de por sí, ya tu pool de jugadores no es tan grande como antes, entonces para qué tenerlos como en dos juegos, mejor que todos estén en uno, esa parte lo entiendo, pero vamos a ver cómo funciona en la práctica. Y sobre todo porque ahora ya va a tener un sistema de pase de batalla similar a lo visto en Fortnite, en Warzone, Free Fire y todos estos juegos que su modelo de negocio, su manera de hacer dinero, pues es con la venta de pases de batalla, de skins y demás. Vamos a ver si esto incluye que lleguen colaboraciones, ya sea dentro de las mismas IPs de Blizzard, como puede ser Diablo, como puede ser StarCraft, que ya ha pasado, Widowmaker tiene skins de StarCraft y otros tantos también las tienen por ahí, inclusive cuando se intentó tener su All-Star de los juegos de Blizzard, que fue Heroes of the Storm, también estaba D.Va, estaba Youngrat, entonces puede ser, y si no, recordemos que también ahora Microsoft alzó la mano para hacerse de las franquicias de Activision Blizzard, entonces por ahí quizás un Master Chief, un skin para Soldier de Master Chief y de RAM para Reaper, no sé, podría pasar, una armadura de Fallout para D.Va, who knows. Ya veremos cómo se desarrolla la situación, pero bueno, me despido dejándolos con gameplay de Surgeon y de Junker Queen, y nos vemos pronto en otro video aquí en The Fortress. Y dime, ¿tú jugaste la beta? ¿Qué te parecieron los cambios? ¿Sentiste que Overwatch 2 es un juego diferente? Todo lo que tú quieras opinar, yo voy a ser muy feliz de leerlo en la caja de comentarios. Y recuerda que hacemos streams diarios de lunes a viernes de 10 de la noche a pasadita la medianoche, hora del centro de México. Cuídate mucho, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Agena escuchar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Victory! Play of the game Play of the game Play of the game Play of the game Play of the game